Evangelio del día de hoy Gloria a Dios, hoy 16 de octubre, Dios nos ha regalado el don de la vida. Démosle gracias a Dios, escuchando su santa palabra, lo que Él quiere regalarnos hoy a través de las lecturas. Escuchemos atentamente y pidámosle al Señor que nuestro corazón se llene de su amor, su gracia y su bendición. Recuerda que al final de las lecturas tenemos la oración de sellamiento para la familia, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Iniciemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no vale la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Todos. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Todos. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado, al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. Todos. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Todos. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El Evangelio está tomado según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor, Hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar, sin descuidar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de vosotros, que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo, Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó, Hay de vosotros también, maestros de la ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes, y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy. También, sello, mi consciente, inconsciente, y subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material, y espiritual. A nombre propio, menciona tu nombre y apellido. Y a nombre de cada integrante de mi familia, y de todos nuestros parientes y amigos, cercanos y lejanos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos, y todo lo que amamos, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Sello, nuestro pasado, presente, futuro, sello nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, viajes y enfermedades, sello y protejo, todo nuestro ser, toda nuestra familia, cercana y lejana, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, todo queda sellado, y protegido, con el poder y la sangre de Jesucristo, el Señor, para que nada, ni nadie, pueda provocarnos ningún daño. me escondo, me escondo, y escondo, a cada miembro de mi familia, menciona el nombre y apellido, de cada miembro de tu familia, los escondo, los escondo, en la llaga del costado herido de Jesús, nos escondemos, en el corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, Señor, hoy quiero que selles mi vida personal, con todas mis pertenencias, sello mi salvación, con la sangre preciosa de Jesucristo, para que todos mis afectos, sean cubiertos, sello mi corazón, para que no entre en ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza, amargura, sello mi voluntad, para que esté siempre presta, a hacer el bien, que yo quiero, y no hacer el mal, que no quiero, sello mi mente, para que entre solo pensamientos, que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir, sello, con la preciosa sangre de Jesucristo, mi cuerpo, para que reciba la salud, sea protegida del pecado, de enfermedades, adulterio y accidentes, sello, con la preciosa sangre de Jesucristo, mi pasado, para que toda herida, que esté haciendo daño, sea sanada con tu sangre bendita, sello, mi presente, para que todas mis actividades, sean cubiertas, con tu sangre preciosa, sello, mi futuro, para que mis planes y proyectos, sean preservados, de toda influencia del mal, sello, con la preciosa sangre de Jesucristo, a mis hijos y familia, para que sean protegidos, sello, mi economía, enséñame a dar, para recibir, sello, mi boca, para que mis palabras, sean de bendición, y no de maldición, sello, mis oídos, para que solo escuchen, la voz de Dios, y así hacer, su voluntad, sello, mis manos, para que trabajen, en tu obra, y para el beneficio, de los demás, sello, mi corazón, para que te sirva, hoy, mañana y siempre, y por toda la eternidad, amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amén.